Bueno, señores, hoy para saludar a nuestro gran amigo Carlos Carlitos Guerrero y toda la gente de Teguista, Puebla A ver, un poquito de piano nada más, y mani, empezamos En el centro de Teguista, Puebla Y él es Alexandre Guerrero Alexandre Guerrero Tócole, tócole Tócole, tócole Y se va para saludar a Diego Que ya está borracho, Junior Tócole, también tu mejor viento Y dice Alexandre Guerrero, zócalos de sabor Y hoy van a saludar a todos los staff técnicos de Sonido Magia Al chico de amarillo, por supuesto Al chino Y por supuesto Al chófer No sé cómo se llama Bernardo Moreno Oigo el internacional Eso Un, dos, dos, tres Y eso Así Suavecito, parejito, parejito Suavecito Güepa Dejepa Y mañana No te vayas a caer No te vayas a caer Suéltales el sabor Emperadora Seca ¿Quién es el sabor? Bueno Ya apagó récords No te vayas a caer No te vayas a caer Es llama No te vayas a caer